¡Pepa Aventuras! ¡Nuevo reto en Pepa Aventuras! ¿Verdad que sí, George? Sí, Pepa, tenemos un reto muy guay. Es que mi hermanito y yo hemos venido a este tobogán tan alto, tan alto, y vamos a tirarnos por él un montonazo de veces. ¿A que sí, George? Sí, nuestra idea es estar 24 horas. ¡Ay! ¿Estás preparado? Pues me da un poco de miedo porque la verdad es que es muy alto, ¿eh, Pepa? Sí, ya sé que es muy alto, George, pero lo vamos a hacer fenomenal, ¿vale? Así que coge fuerzas porque tenemos un gran día por delante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.